La Universidad del Valle, como un joven estudiante, fue asesinado por un adverso del Estado, con escudos, con bolillos en el mar, ¿no? Escuadrante, uso de fuente de destrucción. Lo cargaba, los que eliminaron la banda sátira, Dani, el Cuesco y Luñas. ¡Señor asesina! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!